Música Música Me duele escuchar tu nombre de pronto cerca de mi No le hace que sea un extraño que lo digan yo pienso en ti Me duele escuchar tu nombre estando en cualquier lugar Si hay alguien que lo menciona me dan ganas de llorar No puede ser que una palabra que brindaba alegría Hoy me causé tanto dolor y melancolía Por más que quiera olvidarme de tu recuerdo Te juro cariño mío que no lo puedo Me duele escuchar tu nombre que me mata de soledad Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida se me parte el corazón Me duele escuchar tu corazón Me duele escuchar tu nombre me mata de soledad Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Me duele escuchar tu corazón Me duele escuchar tu nombre me cubre con inquietud Conocer a conocer otra persona que se llame igual que tú Porque fuiste lo más grande para mí Y aún, aún no puedo comprender que te perdí Me duele escuchar tu nombre me mata de soledad Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro cuando escucho una canción Te juro vida de mi vida se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre me mata de soledad Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro cuando escucho una canción Pasar por todos los lugares que vivimos a la mar Te juro vida de mi vida se me parte el corazón 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 Gracias.